¡Hola opositores! Buenas noticias para los que estáis buscando un empleo estable en Extremadura. Si queréis disfrutar de un buen salario y un trabajo estable en vuestra comunidad, debéis saber que se han convocado 925 plazas para el Servicio Extremeño de Salud, de muchas especialidades. Del total de plazas convocadas destacan las siguientes especialidades, enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos especialistas en radiodiagnóstico y laboratorio y fisioterapeutas. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 3 de diciembre de 2021. No dejéis escapar la oportunidad de trabajar en vuestra especialidad. Si pensáis que prepararos estas oposiciones será muy difícil o muy caro, estáis equivocados. En MAD queremos ponéroslo muy fácil, con un plan de formación completo para que podáis superar todas las pruebas de vuestra oposición con éxito. Son ya más de 35 años formando opositores que hoy día son funcionarios. ¿Nos dejáis que os acompañemos en este camino? En MAD ofrecemos temarios completamente actualizados para muchas de las especialidades convocadas. Enfermero, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico especialista en radiodiagnóstico y laboratorio y fisioterapeuta. Preparamos tanto la parte común como la parte específica, junto a sus test y simulacros de examen en algunos casos. Y para que podáis prepararos por el mejor precio, disponemos de paquetes ahorro para cada especialidad que incluyen el temario completo con un descuento garantizado. Además, por la compra de los libros de cada especialidad o el paquete ahorro, tendréis acceso sin coste adicional al curso Oro. Se trata de un espacio virtual en el que podréis encontrar muchos recursos complementarios muy útiles en vuestra preparación, como por ejemplo actualizaciones legislativas, test online para practicar sin parar hasta el día del examen, un foro de contacto con opositores y para consultas con MAD, el temario en formato digital para visualizarlo en cualquier lugar y momento, cursos Ring the MAD de técnicas de estudio, información útil sobre la convocatoria y el proceso selectivo y muchos más. No esperéis más y comenzad ahora el camino hacia vuestro trabajo soñado. Porque recordad, hay otras opciones para opositar, pero no son más.